A ver, paleta, sonríe para la selfie. Una, dos, tres. Deja de hacer caras chistosas. Otra vez. Una, dos, tres. ¡Ay, paleta coopera! Sonríe bien y deja de hacer caras. Ya, ya. Ya me estás haciendo enojar. Ya. A ver, ya, ahora sí. Una, dos, tres. Te estás acabando con mi paciencia. Prometo ya no hacer caras. Una, dos, tres. ¡Ay, no! En esta yo salí horrible. No es mi culpa que no seas fotogénica. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No me dolió. Hola, ¿quieres salir a jugar? Sí, deja, pido permiso. ¿Puedo salir a jugar? ¿Con quién? No sé, no lo conozco. Te he dicho que no hables con extraños. Vamos a ver quién es. ¿Quién es? ¡Es el coronavirus! ¡Aléjate de la puerta, paleta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No quiero que te vuelvas a acercar o disparo el sanitizador. Cálmese, ya me voy. ¡Qué susto! Con razón se me hizo conocido. Sale mucho en la televisión. Sí, es famoso, pero peligroso. ¿Jugamos a los piratas? Ay, al ratito. Déjame dormir. ¡Jum! Uy, ¿quién toca así? ¡Voy! ¡Voy! ¡Vos, bromistas! ¿Ya podemos jugar? Bueno, está bien. Soy un temido pirata. ¿Ah, sí? Pues no te tengo miedo. ¿Te falta mucho? Ya llevas una hora bañándote. ¡Hasta voy! Tu cuerpo es muy pequeño. No puedes tardarte tanto. Te recuerdo que yo no tengo manos y por eso me tardo más. ¿Seguro te estás bañando o estás haciendo dibujitos en el cancé? ¡Ups! ¡Claro que no! Ahorita buscas evidencia si quieres. ¡Responsable! ¡Iresponsable! ¿Qué haces? Contando a los que traen cubrebocas y a los que no. ¿Y por qué no te pones a hacer algo más de provecho? ¿Qué sugieres? ¡Responsable! ¡Irresponsable! ¡Escóndete! ¡Shh! ¿Quién me mojó? ¡Así! ¡G kopi! ¡Yay! No estén brincando en la cama. Puede ser peligroso. Tranquila. Tenemos todo bajo control. Eso espero porque si alguno se cae no quiero ver paletitas llorando. ¿A qué no puedes brincar muy alto? Sí puedo, mira. Eso fue un salto muy mediocre. Puedo dar más. Pruébalo. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Fue su culpa por retarme. No es cierto, ella se cayó solita. Es que les dije que no brincaran en la cama, ¿no que tenían todo bajo control? Pues tengo control sobre mí, pero no sobre las habilidades de los demás. No estés salpicando que hay gente descansando. Oye, ¿qué te pasa? Uy, perdón, fue mi paleta. Ay, por favor, no estoy para bromas. Ofrécelo una disculpa a la señorita. ¡Estás loca! Vámonos. Ya te he dicho que no me gustan esas bromas. Por este momento valió la pena vivir hoy. Bienvenidos al show de primavera de nuestro colegio. Iniciamos con Paleta Payaso. ¡Vamos, Paleta! ¡Qué chistoso! Oye, perdón, ¿me explicas qué te dio risa? Su disfraz de conejo. Yo nada más te digo que si vuelvo a escuchar una risita tuya, les grito a todos que tienes ojos de estapo. Y a ver si así nos reímos todos. ¡Shh! ¡Ya va a empezar! Conejito blanco come lentejas y le gusta tanto que mueve las orejas. ¡Bravo! ¡Eso es mi paleta! ¡Ya siéntese, señora! ¡No me deja ver con su chongo! Soy señorita. ¿Qué te pareció la comida? ¡Uy! ¡No seas cochino! ¿Qué son esos modales? En China eructar significa que te gustó la comida. Sí, pero aquí estás en México, no en China. Así que no quiero que vuelva a suceder, ¿ok? Pues prefiero las costumbres chinas. Son más divertidas. ¡No! 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 ¡No!